Ah, me vas a acompañar en esta canción, ¿ok? ¿Eh? Me va a acompañar en esta canción ¿Cuál es? Estrellita Marín Esa mero, ¿está lista? Sí Estrellita Marínera, dame razón de mi amor Tú que iluminas El silencio de la noche Dicen que mi amor se va Pa' las fronteras del norte Dime si es cierto Para ponerme a llorar Tu nombre traigo En el corazón grabado Y tu recuerdo En mi pecho aprisionado Pero chatita del alma Me traes bien entusiasmado Que hasta en el sueño Parece que te oigo hablar Dicen que mi amor se va Pa' las fronteras del norte Dime si es cierto Para ponerme a llorar Para ponerme a llorar En mi pecho En mi pecho aprisionado En mi pecho aprisionado Gracias Te lo aventaste Te lo aventaste tú 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 Te lo aventaste tú